Es el viernes 13, va a ser el remate especial de Vaquillona, es el remate especial que se hace anual, todo tema tambo, volando, donde se encuentra al frente y organiza la feria, la cooperativa Isamorema. ¿A partir de qué hora comienza? A partir de las 14.30, de las 14.00, 14.30 empieza el remate en sí. Durante la mañana se va a estar en exposición, va a estar el jurado, va a haber un almuerzo, donde va a haber tarjetas por parte de la Rural y por parte de la Aleman, que son invitados especiales, y luego el inicio es 14, 14.30, está programado más o menos. ¿Cuántos animales prevén ustedes que van a ingresar en remate? Lo que se está calculando es cerca de los 200. Estamos en una situación difícil, es complicada, pero bueno, hablando con la gente de la cooperativa, dice que podemos llegar a 200 animales. ¿Son animales de toda la región o vienen de otras zonas? Es animales de la región y está viniendo algo también de la zona de Córdoba. De la zona de Córdoba. Sí. Lo que pasa es que puntualmente acá, esta región, nuestro remate se caracteriza por la buena genética, por la buena hacienda de la zona. Bien. Por ende, los precios se presuponen que son elevados. Los precios se presuponen que van a ser buenos, hay una demanda importante de esta hacienda y hay una poca oferta, porque está complicado el conseguir. Claro. Al haber poca oferta también se sobreentiende que los precios van a ser altos. Exacto. Que los precios van a ser altos. La Guillermo Lehmann trabaja con todas las tarjetas de crédito, en el caso de las compras, del que compra puede pagar con tarjeta de crédito. El plazo es a 90 días directos, si no me equivoco, o a 180 en 6 cheques. Bien. Todo esto reinteramos el viernes próximo a partir de las... Viernes 13 a partir de las 14 horas.